Música Buenas tardes, mi nombre es Hazel Romero, yo me quejo de las calles de Tibás que están muy dañadas, sobre todo las de Cuatro Reinas de Tibás, y también me quejo por el papá de esa chiquita que no ha aparecido hace como un año. Gracias. Ya, sí, buenas tardes, mi nombre es Ronald Walter Solano Rodríguez, yo me quejo porque los autobuses, aquí las empresas que tienen autobús, siempre están cobrando por los servicios sanitarios a los ciudadanos, cosa que eso debería ser un servicio a las personas, también me quejo por los hospitales de la caja, que nunca los servicios sanitarios tienen jabón, papel higiénico, etcétera, y siempre están sucios, debería la caja verar más por ese servicio, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Darling, soy pescador del Pacífico, mi queja es contra Guardacostas, que siempre que pedimos ayuda en alta mar, lo primero que piden es combustible, y para atacarnos a nosotros, nos atacan como que si fuéramos narcotraficantes, y a los traficantes no los tratan como tienen que ser, muchas gracias. Buenas, mi nombre es María Ester, me quejo del parque de Robledal, tiene un mes sin alumbrado, la MUNE, ¿qué está haciendo? Es un peligro, este parque muy oscuro, primero, y segundo, le pido a los hombres más respeto hacia las mujeres, nosotros nos merecemos todo el respeto, quiéralas mucho y no las maltraten, los quiero mucho. Mi nombre es Marta Umaña, me quejo de mi hijo Daniel, que no me quiere ayudar, pero ni con una bolsa de arroz, y para ir a ver a la novia guapa y le sí tiene plata, muchas gracias. Ya, yo me llamo Damaris, yo me quejo de los hombres que maltratan a las mujeres, en especial de un yerno que tengo, yo le pido a Dios que él cambie y que valore lo que vale mi hija, gracias. Buenas, soy Pablo Várez, y yo me quejo de que en Costa Rica los extranjeros apoyan mucho más las protestas contra las tarifas energéticas, y nosotros en la casa tirándonos lo más rico y no hacemos nada por el país. De eso me quejo. Buenas, me quejo de mi marido que solo caras por ese bendito carro que solo gasto, sin nada, que lo vende y compra otro. Buenas, me quejo de este montón de vagos que están aquí en la huelga, y también me cago de la hoña, que viene como si los juega mucho la vida. Gracias. Buenas, mi nombre es Leo Díaz, vengo a quejarme por el gobierno que dice que le va a bajar las pensiones a la gente, a los trabajadores, que no es justo que nos quiten las pensiones a todos los trabajadores. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Marisol, yo me quejo de que uno se tiene que venir para San José porque en la zona rural no hay oportunidades de trabajo. Gracias. Mi nombre es Rafael García y quiero quejarme del hospital Calderón Guardia, que ahí discrimina a los adultos mayores. Un día fui a visitar a un paciente y no me dejaron pasar con la cebla. Me devolvieron y viniendo de tan largo. Esa es mi queja. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.